Imágenes de la inundaciones causadas por las severas lluvias en Culiacán. Fotos FIAF Imágenes de la inundaciones causadas por las severas lluvias en Culiacán. Fotos FIAF Imágenes de la inundaciones causadas por las severas lluvias en Culiacán. Fotos FIAF Imágenes de la inundaciones causadas por las severas lluvias en Culiacán. Fotos FIAF Imágenes de la inundaciones causadas por las severas lluvias en Culiacán. Fotos FIAF Imágenes de la inundaciones causadas por las severas lluvias en Culiacán. Fotos FIAF Imágenes de la inundaciones causadas por las severas lluvias en Culiacán. Fotos FIAF Imágenes de las inundaciones causadas por las severas lluvias en Culiacán. Fotos FIAF Imágenes de las inundaciones causadas por las severas lluvias en Culiacán. Fotos FIAF Imágenes de las inundaciones causadas por las severas lluvias en Culiacán. Fotos FIAF Ciudad de México El Universal Guión El paso de la depresión tropical 19 por las costas del Golfo de California y Océano Pacífico dejó severas afectaciones por las intensas lluvias que se registraron desde el pasado miércoles y este jueves en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, donde elementos del Ejército y la Marina han aplicado sus respectivos planes de emergencia para ayudar a las miles de personas afectadas. En Sinaloa, el saldo preliminar es de cuatro personas muertas, miles de viviendas y rancherías inundadas en al menos seis municipios, además de 3.152 personas evacuadas de sus hogares, caminos anegados y canales desbordados. Tras realizar un recorrido en las zonas inundadas de los Mochis, el gobernador Crino Ordaz Coppel informó que solicitó con carácter de urgente la declaratoria de emergencia y, por la noche, la Secretaría de Gobernación anunció que se activaban los recursos del Fonden para 11 municipios, Aome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Nabolato y Culiacán. Dependencias estatales se iniciaron desde este jueves a través de redes sociales diversas peticiones de ayuda para las personas afectadas que se encuentran en albergues temporales, en las que se piden productos básicos y ropa. En Aome, el secretario de Desarrollo Sustentable, Álvaro Ruelas Echave, indicó que 1.852 personas fueron evacuadas de sus hogares y alojadas en forma temporal en refugios. Comentó que al descender el caudal de los arroyos se logró rescatar a siete personas que quedaron atrapadas en sus hogares en Chihuahuita, y a los pasajeros de un autobús parado en Ligueras de Zaragoza, en Los Mochis, un hombre que cayó a un registro de luz quedó inconsciente y murió ahogado. En las carreteras México-Nogales y Los Mochis San Blas se registraron varios cortes, en virtud de que el nivel del agua subió a más de 30 centímetros sobre la carpeta asfáltica. Carlos Mario Ortiz, Edil de Salvador Alvarado, explicó que se ordenó desfogar 500 metros cúbicos por segundo de la presa Eustaquio Huelna, porque el caudal del río Ébora y los arroyos le inyectan 2.000 metros cúbicos de agua. En la capital del estado, las sorpresivas lluvias que iniciaron en la madrugada de este jueves provocaron la muerte de dos mujeres arrastradas por el arroyo conocido como el Piojo y de un hombre que falleció, tras sufrir un infarto, en la sindicatura de Jesús María. Las fuertes precipitaciones convirtieron a calles y avenidas en verdaderos ríos, por lo que decenas de vehículos fueron arrastrados por la corriente. El gobierno del estado anunció la suspensión de clases en todos los niveles escolares en nueve municipios, ante el pronóstico de que las lluvias siguen este viernes en otros estados. En Sonora, autoridades de protección civil reportaron afectaciones en 13 de 72 municipios por las intensas lluvias. La gobernadora Claudia Pavlovich solicitó la declaración de emergencia para 13 municipios, y se suspendieron las clases en 18 municipios. De acuerdo con el pronóstico meteorológico de Conagua, para hoy se esperan tormentas puntuales de entre 150 y 250 milímetros en Sonora y el norte de Sinaloa. En Baja California Sur fueron abiertos los puertos a la navegación y se realizan tareas de limpieza, en los municipios de Los Cabos y La Paz. La Secretaría de Educación Pública, Septiembre, determinó la suspensión de clases para Los Cabos, La Paz, Comundú y Loreto. La Secretaría de Educación Pública, Septiembre, determinó la suspensión de clases para los puertos a la navegación y se realizan tareas de la navegación y se realizan tareas de la navegación y se realizan tareas de la navegación.